Bueno malvistas, estamos aquí en un nuevo pospartido, Málaga Real Sporting empata 1 en la Rosaleda y volvemos a lo de siempre. Volvemos a empatar en nuestro propio campo, llevamos ya dos meses sin ganar creo, la última victoria fue contra el Lugo y parece que la gracia que tuvimos en la primera vuelta la tenemos en la segunda pero al revés, o sea, ahora ganamos más fuera de casa que dentro. Pero bueno, una cosa que es inexplicable porque en la Rosaleda como ya he dicho muchas veces no se permite ni un empate porque en la Rosaleda hay que ir a ganar y en este caso podemos empatar, aunque sí es cierto que es un Sporting que viene enrachado porque venía con cuatro victorias seguidas creo y hombre venía bastante fuerte encima de haber ganado el derbi pero es que de todas formas en la Rosaleda como ya lo he dicho miles y miles de veces me da igual que el equipo que sea que en la Rosaleda tenemos que ganar sí o sí porque en nuestro templo es donde hay que ser fuertes y en este caso un empate. También es cierto que el partido no ha sido demasiado malo, o sea, no he visto a un equipo súper defensivo por parte del Málaga hemos llegado a puerta pero otra vez fallamos mucho arriba, no aprovechamos las ocasiones y pues bueno, el gol de Blanco que al menos se ha quitado la sequía goladora que llevaba meses y meses sin marcar pero bueno, el gol ahora lo comentaremos. Y bueno, a ver, el partido, pues la primera parte empezamos bastante bien empezamos muy, muy arriba presionando muchísimo y tuvimos una, sobre todo la de Iván Alejo que bueno, se fue fuera pero fue una de las más peligrosas, tuvimos un par de ocasiones ahí al principio que pudimos habernos adelantado perfectamente pero en el 18 fue cuando cambió todo con el penalti, un penalti que para mí me parece tonto por parte de Adrián un penalti que era innecesario, que se podría haber evitado perfectamente pero bueno, un penalti que sí era y demás y lo marcó Djurjevic, si no me equivoco, del Sporting y ahí es cuando ya cambió la cosa, o sea, sería el Málaga que empezó a presionar menos irónicamente, irónicamente porque cuando nos marcan debíamos haber presionado muchísimo más pero no, empezamos a llegar un poquito menos a la portería y el partido ahí se fue un poquillo aburrido igual pega un pequeño arreón justamente antes de terminar la primera parte pero no sirvió de nada ya en la segunda parte, en los primeros minutos también fue dominio del Sporting dominio entre comillas ya que bueno, realmente el Sporting no jugó excesivamente bien creo que incluso la posición, bueno creo no, lo he visto por Twitter por ahí, lo he leído que la posición fue del 70% o cerca del 70% para el Málaga una cosa que como sabéis es muy raro que pase lo normal es que sea al revés, que nosotros tengamos la posición poco porque siempre atacamos a la contra pero es que el partido este fue al revés, presionamos mucho más lo que pasa que claro no creamos peligro, pero el balón lo tuvimos y bueno, en la segunda parte como ya he dicho arrancó un poquillo mejor el Sporting de hecho, le dio una al palo, nada más empezar que le dio el rebote, no sé que jugador del Sporting era pero tuvo ahí una ocasión bastante clara después también una falta directa, le chocó al poste el balón y tuvo ahí el Sporting dos ocasiones claras pero bueno, no fueron a portería realmente creo que solo les, bueno no, sí el Muniz hizo algunas paradas también bastante, bastante buenas hay que reconocerlo y bueno, ya después en la segunda parte vino también el gol del Málaga el gol, bueno vino en el tramo final después de haber tenido también bastantes ocasiones salió Selenio que ayer en este caso me gustó me gustó aunque no marcase porque se le veía que ya al menos chuta a portería, chuta entre los tres palos se vio que su sitio perfecto es en el área metido en el área no meta a Selenio para que juegue en banda para que juegue en el centro, no, en el área porque para rematar balones, buenísimas las cosas como son y ayer estuvo a punto de meter también alguna que otra lo que pasa es que Mariño, el portero del Sporting estuvo, o sea, espectacular haciendo alguna que otra parada y pues finalmente lo marcó pero bueno, vamos ya al gol del blanco que por fin nuestro tiburón marca un gol después del partido contra el Nasty de la primera vuelta, si no me equivoco creo que fue en octubre o por ahí o sea, hace ya cinco meses prácticamente pero bueno, lo importante es que ya la sequía creo que se olvida y a ver si ahora empieza a abrir la lata en los partidos y empieza a marcar muchos goles y el gol, ¿cómo vino? pues una típica jugada de la primera vuelta coge Luis Hernández, el balón desde el saque de banda la mete en el área creo que Rika fue el que le dio el que la peinó bueno, se la pasó a blanco y blanco en el área estuvo bastante bien que cogió el balón y la metió en la portería blanco que por fin, si como ya he dicho se quita la racha pero bueno, vino ahí el gol de blanco para empatar y en los últimos minutos también dimos otro arreón fuerte ahí para intentar pues marcar lógicamente pero no sirvió de nada porque el partido acabó con 1-1 un partido que a mí personalmente no me di gusto o sea, no jugamos mal pero es obvio que tenemos que pedir mucho más o sea, no podemos empatar en la Rosaleda hay gente que vio el partido muy mal hay otros que lo vieron muy bien yo como ya he dicho lo vi medianamente bien pero lo he dicho o sea, tenemos que aprovechar todas las ocasiones porque si tenemos tantas ocasiones en un partido no sabemos aprovecharla o sea, no no podemos estar en la zona alta así que obviamente ahora hay que hay que ganar fuera de casa a ver si esa racha buena de ganar o empatar fuera de casa que llevamos sin perder creo que 2 o 3 meses a ver si la aprovechamos contra el Granada un desplazamiento que voy a ir vale, vaya a tener vaya a tener bloc allí en los cármenes y un partido que obviamente eso hay que ganarlo sí o sí porque el Granada ya sabe que está en ascenso directo y hay que recortarle puntos o sea, por cojones esos 3 puntos se tienen que venir a la Rosaleda sí o sí, no vale empate, no vale derrota y a ver qué ocurre allí en los cármenes pero bueno pero antes del partido contra el Granada mañana, si estáis viendo esto el sábado mañana domingo a las 12 hay un partido clave el Málaga femenino juega contra el Albacete una final para la permanencia estamos ahora mismo a 4 puntos de la permanencia a falta de 5 jornadas y os animo lógicamente a todos que vayan a la federación hay un llamamiento que ha hecho también el club la entrada es completamente gratis simplemente tenéis que recoger una invitación en la taquilla de la federación y bueno, para quien no sepa dónde está la federación malagueña que hay muchos que me habéis preguntado la federación malagueña es el campo que hay al lado del Bahía Málaga o sea, el que hay cerca de la Feria de Málaga del Real de Málaga pues ese campo y pues eso o sea, os animo a todos a que vayáis porque la entrada es gratuita el partido a las 12 y también va a haber un pedazo de ambiente va a haber banderas que vais a tener un blog porque hemos ido a recoger la rosaleda todas las banderas que hay en el fondo sur para llevárnoslas allí a la federación va a ir el fondo sur lógicamente malaca hincha al frente y también va a estar la peña malaguista coraje y corazón que están siempre ahí animando al femenino así que animo a todos a ir porque a ver si podemos intentar que la federación se llene que sea eso realmente una caldera y obviamente que el Málaga femenino lo sienta en el campo y podamos llevarnos la victoria porque como he dicho es muy pero que muy importante pero bueno nada más que decir hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado like, suscribiros si no estáis y hasta la próxima adiós